El desempleo tiene la capacidad de generar un fuerte impacto en la vida personal y en el bienestar de las personas. Quizá cada uno de nosotros hemos pasado por esta experiencia en algún momento. ¿Cómo podemos sobreponernos ante una situación de desempleo? Soy Fabiola Beckman, psicóloga y coach transpersonal, y te invito a que me acompañes aquí en Espacio Público. El empleo es una fuente de satisfacción para el ser humano. Este representa un factor protector para la salud, por sus múltiples bondades. Además de los beneficios que proporciona a las personas desde el punto de vista salarial y económico, es considerado como una fuente de bienestar y equilibrio psicológico y social. Asimismo, cuando falta, genera una serie de transformaciones que alteran dicho estado de equilibrio. Se considera ciertos síntomas psicosomáticos como bajo bienestar psicológico, depresión, ansiedad y pobre autoestima. Son algunos de los problemas psicológicos que las personas desempleadas corren el riesgo de padecer. Algunas consecuencias del desempleo en la salud mental de las personas devienen por el impacto psicológico que puede derivar en los problemas gastrointestinales, cansancio físico, así como desequilibrios alimenticios como la pérdida de apetito o atracones compulsivos. El estrés que sufre la persona por dicha situación de desempleo se encarga de segregar hormonas como el cortisol y la adrenalina, que afectan al correcto funcionamiento del organismo. Los síntomas emocionales más comunes a consecuencia del desempleo son sentimientos de fracaso, pérdida de motivación, vergüenza personal y desesperanza. ¿Cómo podemos sobreponernos a una situación de desempleo? Número 1. La resiliencia como componente personal es importante. Es donde la persona se esfuerza por mantener un estado de ánimo positivo y llevar a cabo una eficiente búsqueda activa del empleo. Número 2. Desarrollar estilos de afrontamiento productivos que incluyan acciones dirigidas a resolver el problema. Número 3. Buscar apoyo familiar y social. Cuanto mayores redes de apoyo tengas, mayor recuperación. 4. Realizar ejercicio físico para buscar la activación corporal de la persona y los efectos positivos que tiene sobre el estrés. 5. Desarrollar hábitos de alimentación saludable. 6. Realizar actividades de ocio y tiempo libre que favorezcan la distracción y el buen humor. 7. Tener relaciones sociales que enriquezcan y favorezcan nuestro desarrollo personal. 7. Como hemos podido observar, una condición laboral afecta tanto a la salud general como a la salud mental de las personas. Por eso es importante hacerle frente a esta situación antes que afecte nuestra salud de manera considerable. Si estás en situación de desempleo y te has sentido identificado con alguno de los síntomas, no dudes en ponerte en contacto conmigo. En terapia podré ayudarte a desarrollar estilos de afrontamiento positivos utilizando tus propios recursos emocionales. Soy Fabiola Beckman, psicóloga y coach transpersonal. Si necesitas una asesoría personalizada, puedes ubicarme en las redes sociales que salen en pantalla. Me despido y nos vemos en una próxima edición de Espacio Público.